La modelo le contestó a un seguidor que pretendía saber cuál era su peso en esta etapa final del embarazo. En la cuenta regresiva para la llegada de quien será su primera hija, fruto de su relación con Fernando Burlando, la modelo disfruta del último tramo del embarazo y, en medio de la ansiedad, emoción y felicidad que maneja. Lo compete con sus seguidores. Activa en las redes sociales, desde que Barbie Franco se enteró que estaba en la dulce espera, e hizo el anuncio públicamente, comenzó a compartir su experiencia como madre primeriza, y contestando todo aquello que le iban preguntando al respecto. Y fue. Mientras transita la semana 38 de gestación que la ex azafata de Guido Cactca se hizo una escapada a Uruguay. Con su pareja, el prestigioso abogado, y al regresar del viaje abrió la cajita de preguntas, y respuestas de Instagram a modo de pasatiempo e interacción. Luego de elegir algunas consultas que le hicieron, hubo un usuario que le preguntó por la cantidad de kilos que había aumentado en lo que va del embarazo. A lo que Franco, cómoda con el peso y la imagen que le devuelve el espejo no dudó en compartirlo. 17 kilos, fue la respuesta de Barbie que eligió confesarlo mediante un posteo en el que se la ve parada sobre la balanza que marca 67,4. Un dato no menor es que la modelo se encuentra en la recta final, por ende, y tal como ella misma mostró, tiene retención de líquido. Pero esta no es la primera vez que Franco hace alusión entre sus historias al tema del peso, y los kilitos que aumentó durante el embarazo. Fue semanas atrás que la flamante mamá resaltó que me gusta verme con más cuerpo y forma. No falta nada. Y llega la nena. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!